Esto que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, un bebé murió en primera instancia por el frío que existe en San Cristóbal y luego los perros lo terminaron de matar. Imagínense esto que ocurrió, qué lamentable lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas fue en la Colonia América Libre de este día lunes en la que se localizó el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido con signos de haber sido atacado por los perros de la calle. Este, de que fue cerca de las 9.30 de la mañana cuando habitantes de esta cabecera municipal ubicada ahí en San Cristóbal de las Casas, esta Colonia América Libre, pues se dieron cuenta de que yacía sin vida el cuerpo de este bebé. Primero afirman los colonos que fue expuesto a las frías temperaturas y fue que después solicitaron el apoyo a las autoridades, se percataron que el bebé fue abandonado a la intemperie desde la noche anterior, por lo que probablemente perdió la vida en el frío. Y cuando notaron que existió, que estaba este bebé ahí, bueno pues también fue atacado por perros. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades al respecto de esta situación.